Temporada, nuevas secciones, nueva imagen, duro dedo mar, nueva temporada, invitados, música, opinión, más romance, secretos de novela, se presenta el estreno de Corazón Indomable y Marido en Alquiler, más de lo que vos ya elegiste, El Señor de los Cielos, TBR, Implacables, 70-20 Hoy, y muy pronto, Combate, Prepárate para desafiar tus límites, desde abril, todos los días creamos tu televisión, Canal 9